Pues doy la bienvenida al maestro Javier Benedicto Camacho y quien nos hará la presentación del programa del catálogo de plazas y algunas otras indicaciones que es necesario que ustedes conozcan para el acto público. Maestro Javier, ¿nos escucha? Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la bienvenida. Un saludo cordial. Muchas gracias, maestro Javier. Les cedo la palabra. Muchas gracias, camable. Pues antes que nada quiero saludar a todos los alumnos de la Facultad de Medicina y felicitarlos por llegar a este logro y hasta en un pasito de terminar todo. Entonces, como ustedes sabrán, trabajo aquí en la Facultad de Medicina, soy el encargado del área de sistemas y computo aplicativo y pues hemos desarrollado en conjunto con las coordinadoras y coordinadores de área plataformas que resuelvan de forma estratégica algunas necesidades que tenemos. Entonces, en este caso, yo quiero felicitar a esta generación porque está estrenando plataforma para lo que fue la recepción de documentos del expediente electrónico y el seguimiento de todo el procedimiento. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y quiero mostrarles lo siguiente. Listo, ya vemos la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, les comentaba, los felicito por este estreno de esta nueva plataforma y como ustedes verán, pues tratamos de organizar la mayor cantidad de secciones que nos parecen que son útiles y necesarias para todo el procedimiento. Una de ellas es la sección de avisos. Ustedes aquí podrán encontrar posteriormente el aviso con un URL que va a apuntar hacia lo que es el catálogo de plazas. Entonces, estén pendientes por favor de la página. Aquí va a aparecer en la sección de avisos. Ahora, ese URL hacia dónde apunta. Bueno, pues vamos a, les voy a compartir ahorita un código QR que es este. Si ustedes lo pueden escanear desde sus pantallas, podrán dirigirse directamente a la página en donde podrán conocer en todo momento, durante el acto público, el movimiento real de las plazas, las que van quedando libres y las que ya se están ocupando. Este código QR nos enlaza a este sitio que sí les va a aparecer. Es una interfaz lo más mínima posible para que ustedes puedan cargarla en su celular, ese día del acto, si quieren. Y obviamente, pues como van a consumir sus datos, pues la intención es que la aplicación sea lo más ligera posible, ¿no? Sin tantos elementos. Acá tienen dos botones en donde van a poder ustedes ver las plazas que ya fueron elegidas durante el acto público y las que están libres. En este momento vamos a ver que, como ejemplo, yo tengo tres plazas libres. Entonces, en el momento en que el acto público avance, cuando el alumno pasa, ustedes como alumnos pasan al frente, dicen su matrícula, sus datos personales y el número de plazas que eligen y posterior a ello acuden a la computadora donde se registran esos datos, que ahora vamos a verlo. En ese momento que se registra en la computadora, ya se efectúa el cambio. Entonces, hay un pequeño lapso, una pausita, digamos, entre lo que el alumno menciona en el micrófono y el momento exacto en que se guarda el registro en la computadora. A partir de ahí, ustedes ya podrán estar actualizando y ver ese cambio reflejado directamente en plataforma. Aquí tiene un acceso, vamos a hacer un poquito más grande. Aquí dice recargar página. Entonces, ustedes pueden estar actualizando, actualizando, actualizando. Les digo, es una página muy ligera para que no les consuma tantos datos. Tiene un buscador, ya sea que lo que quieran localizar alguna plaza por número de folio, por institución, por sede, por estado, por cualquier característica. Por ejemplo, si yo pongo nada más Margarita, ya me sale aquí. La opción de la Margarita, ¿no? O si pongo IMSS, van a ser las tres de IMSS. Todas son de Puebla. Bueno, sur. Ahí está. Entonces, tengan pendiente en sus teléfonos si quieren guardar como favoritos este sitio, es mederi.va.mx, diagonal internado, diagonal plazas, o bien estén pendientes de la página principal de internado o rotatorio de pregrado, ya que en la sección de noticias vamos a publicar el enlace. Muy bien, continuando. ¿Cómo se hace el movimiento de las plazas? Ustedes aquí las pueden ver cómo se mueven, ¿no? Ahora, ¿cómo se efectúa ese cambio de registros? Bueno, vamos a entrar a otra sección. Aquí como administrador. Me voy a la sección de asignaciones. Y cuando ustedes pasen el micrófono. Voy a crear una condición aquí. Cuando pasen el micrófono y dan sus datos, entonces en el computador van a registrar matrícula. Esa es mi matrícula. El número de la plaza. Vimos que según el catálogo hay tres placitas. Voy a escoger la 1 o la 2, la que sea, es la misma. Soy aquí. Vamos a escoger la 2. Número de folio de la plaza 2. Soy de periodo otoño, 24. Y entonces ya van a poder guardar mi registro. Y listo. Eso es todo. Van a pasar a una segunda estación. Ahí mismo, durante el acto público. En donde les van a imprimir sus cartas de traslado. Vamos a agarrar aquí un filtro. Esto es de inicio nada más. Periodo otoño. Ciclo 24. Ok. Y ahí está. Entonces, con mi número de matrícula y mi número de plaza, ya me salen todos los datos. Esta hoja, que la van a imprimir, por triplicado, sale así. Incluye, pues, lo que ven de la cabecera, ¿no? Ven de Mérite Universitario de Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina, Coordinación Internacional, Rotatorio de Pregrado, Carta de Traslado, a quien corresponda. Y ella dice textualmente, mi información, mi nombre completo, mi matrícula, mi promedio, aquí está. Y los datos de la plaza que haya elegido. También aquí incluye un dato muy importante, si esta plaza tiene el beneficio de una beca, ya sea una beca universitaria, una beca federal, o que no aplique beca, ¿no? Son las opciones que tenemos. En este caso, como esta plaza, plaza, entre comillas, tiene un beneficio de beca universitaria, entonces, al final del acto público, yo podré ingresar a mi cuenta, a través de ese ejercicio, y podré descargar mis pre-recibos de beca. Entonces, bueno, este es el formato de la carta de traslado, que se las van a imprimir por triplicado, se las van a entregar. Ustedes, pues, verifiquen sus datos, si es necesario, en la primera hoja, las demás son copias. Y, bueno, ya, continúan con el siguiente tránsito a la siguiente estación. Ok, les comentaba, para aquellos que tienen el beneficio de una beca, dicen, bueno, ok, ya, mi plaza tiene beca. Perfecto. Al finalizar el acto, ojo, hasta que acabe todo el evento, la administración, o la administradora, en este caso, de la plataforma, que es la doctora Mariana, va a ingresar a su apartado administrativo, y va a generar lo que son los folios de beca. Y entonces, el sistema busca, ¿cuáles son todos los alumnos que eligieron plaza con beca? Universitaria, universitaria. Los va a ordenar de forma alfabética, y les va a asignar un número de folio. Entonces, esto es lo que hace aquí. Listo, generó un folio nada más. Aquí dice. Se ha creado un folio. Es la única plaza que hay asignada. Entonces, una vez que se ha generado este proceso, que realmente es muy rápido, dura segundos, ustedes, en su cuenta, aquí en la página principal, vamos a la página principal, buscan en la sección, esta ventanita por acá, en la sección de registro, que es donde buscaban el estatus de su situación de revisión de documentos, aquí mismo, en esta sección, aparecerá activada el área de los datos respecto a la descarga de los progresivos. Tienen que ingresar a su cuenta, descargar los recibos, cuatro recibos trimestrales, ahorita vamos a ver cómo son. Tienen que firmarlos con tinta azul, anexar estos tres documentos en cada uno de los juegos. Adelante. Estoy en una videollamada. Perdón, dos minutitos. Gracias. Anexar los documentos, seguir las instrucciones, ordenar y revisar que todo esté completo y entregarlos, ojo, aquí dice claramente, al día siguiente del acto público, de 10 a 12 horas. Así que, tomen en consideración que el acto acaba, no sé, suponiendo a buena hora, pues un poquitos, a las 2 de la tarde. Bueno, den un espacio de tiempo. ¿Qué les parece si después de las 5 de la tarde, ustedes seguramente ya tendrán el número de folio, entonces pueden entrar a su cuenta e imprimir sus pre-recibos y al día siguiente, pues presentarse de 10 a 12, ¿no? Sin problema, sin que anden corriendo y nada de eso. Hay que seguir las instrucciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí mismo, como les decía en la sección de registro, está el botón siempre de acceso a la cuenta. Aquí es donde ustedes entraban con su matrícula y ya verificaban el estatus de sus solicitos. Vamos a entrar con mi cuenta. 3 ceros, 28, 30. Ya tenía por acá. Aquí. No, ya no. Continuar. Entonces, yo tengo una cuenta fake, ¿no? Entonces, yo cuando entro a mi cuenta y como soy un alumno que elegí una plaza que tiene el beneficio de una beca universitaria, entonces, ya tengo acceso a esta sección. Solo si la plaza que elegí tiene beca universitaria. Si ustedes entran y no tienen este apartado es porque su plaza no tiene beca universitaria. Aquí aparecen los cuatro recibos o pre-recibos trimestrales. Van los periodos de julio 24 a septiembre 24, de octubre a diciembre, de enero a marzo y de abril a junio del 25. Para imprimirlos, simplemente dan clic aquí. Esa va una pestaña nueva. Igual ya aparece por defecto luego, luego la ventana para imprimir. Únicamente tiene que darle y imprimir. Dar clic aquí en el botón de imprimir. Entonces, ¿qué aparece? Pues bueno, el titular, Benemirte Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Medicina. Exactamente. Si les toca, aquí me preguntan si les tocó beca federal ¿tienen que hacer esto? No. Insisto y repito, soy muy reiterativo. Solo para plazas que tengan beca universitaria. ¿Ok? Entonces, bueno, vienen los datos a quien corresponda, presente. Se hace una constancia que eligió una plaza con el beneficio de una beca universitaria. Voy a verlo a lo mejor aquí en pantalla. Para que sea más chiquito o a lo mejor así. Ahí está. Para que lo vean todos lo que dice. Eligió una plaza. Aquí está. Con el beneficio de una beca universitaria. Beca universitaria. Beca universitaria. Declaro que yo, Javier Camacho Martínez, con número de matrícula tal, recibí de parte de la universidad esta cantidad, 5.610 pesos por concepto de pago de la beca universitaria. Beca universitaria. Del internado rotatorio del trimestre del 1 de julio al 30 de septiembre del 24. Aquí lo firman con tinta azul como están en las indicaciones. En la copia hacen lo mismo, lo firman. Bueno, primero lo imprimen, ¿no? Lo firman y le van a anexar en la parte de atrás los otros documentos que está indicando. ¿Qué dice? INE, CARDIC simple y CARDIC de traslado. Estas tres copias van por cada juego. Es decir, tienen que imprimir cuatro juegos para los cuatro progresivos que van a entregar. ¿Ok? Entonces, eso sería todo respecto a la descarga de los progresivos. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Los debo rápidamente. Parece que no. Ahí vi un pulgarcito de arriba. Ok, otro pulgar. Entonces, quedó claro. Voy a cerrar mi sesión. No. Nada más dudas textuales, por favor. Entonces, tan sencillo como seguir el catálogo de plazas en la sección de avisos. Vamos a poner el URL para que ustedes puedan ver el catálogo de plazas libres y ocupadas. Aquí y aquí vamos a ver libres. Debe haber nada más dos. Ahí está. Quedan dos porque ya me asigné una. Entonces, en ocupadas debe de haber una. Elegidas, pues. A ver, elegidas. Ahí está. ¿No? Fuera que asigne. Si tienen un problema con la plataforma, pues, ¿qué tipo de problema haber? Depende, ¿no? De preferencia por correo electrónico con una captura de pantalla para que no tengan que desplazarse porque a veces debo ni siquiera estar en el estado y si se puede resolver de forma remota, pues, ya si es un caso muy específico y complicado, pues, ya les pediría, oye, por favor, acuden a mi oficina y ya lo revisamos. Entonces, si tienen dudas, mi correo es javier.camacho arroba correo.wap.mx mi oficina donde los puedo tener con todo gusto es frente a dirección. El horario es de 8 a 4 de la tarde. Habrá momentos en que no me encuentren en la oficina porque ando en otro lado, pero aquí estoy. El uno está bien. Entonces, pues, yo creo que es todo de mi parte. Insisto, vamos a recapitular. El aviso con el URL que ya se los presenté está aquí, va a estar acá en la sección de avisos y les va a llevar al sitio donde podrán ver las plazas, van a ver las que están libres y elegidas. Durante el acto público les van a entregar su formato de su carta de traslado, ¿no? que son tres copias y posterior al acto público, al final, al final, ya después de las cuatro, es más, al día siguiente, este ya, bueno, el área de coordinación de internado va a generar los folios y ustedes ya podrán entrar a su cuenta en la sección de registro con su matrícula y su CURP y podrán descargar sus recibos, sus pre-recibos de becas. Recuerden seguir las instrucciones insisto, por última vez, solamente alumnos que tienen beca con de tipo universitario. ¿Ok? Bueno, sería todo, voy a dejar de compartir. Doctora Mariana, si hay alguna duda adicional o comentario, la escucho con atención. Muchísimas gracias, maestro Javier. Pues bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Les enseñaremos y les diríamos dónde estarán también las infografías. El maestro Javier ha hecho realmente una maravilla con toda esta plataforma Mederi y todas las herramientas que nosotros podemos usar para seguir tanto las plazas como para obtener los recibos de becas. Más adelante les platicaré un poquito más de esto, pero sí quería agradecerle muchísimo, además, el que nos acompañe, el que lo conozcan porque es parte de nuestro cuerpo de gobierno de la Facultad de Medicina y es algo que tenemos que reconocerles y la coordinación de internado tiene un proceso administrativo mucho más sencillo que en años anteriores y sin duda gracias al maestro Javier. ¡Gracias! ¡Gracias! Javier